¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy te traigo un video que tal vez ha sido, bueno, uno de los más pedidos y es algunos usos que le podemos dar al aceite de coco. Así que si tú quieres saber, andas como buscando en qué más puedes usar el aceite de coco y quieres saber en qué lo puedes emplear, quédate y vamos a empezar. Bueno mis amores, antes de que entremos en materia con lo del coco, les recuerdo que por acá está el botoncito de suscribirse, clic allí, clic en la campanita para que YouTube les avise cuando en este canal subimos un video nuevo. Y bueno mis amores, entrando en materia, el aceite de coco es lo máximo. Ustedes saben, lo recomiendo muchísimo. Tiene como muchos usos, tanto en el aspecto de la belleza como en el aspecto de la salud. Hoy vamos a tocar 10 usos del aceite de coco con respecto a la belleza. Si ustedes quieren saber en la salud, cómo lo podemos usar o en qué nos puede ayudar, denle like a este video para yo programarlo y también hacerles un listado en cuanto a la salud, en qué nos puede ayudar el aceite de coco. Bueno, vamos a empezar. 1. El aceite de coco es un excelente hidratante para nuestra piel. Lo pueden usar como la crema, lo pueden usar en reemplazo de la crema. 2. El aceite de coco no es oleoso, no les va a dejar la piel grasosa, molesta, porque al ser un aceite natural, la piel lo absorbe casi en su totalidad y le va a aportar un extra súper de hidratación. 2. Ya esto yo creo que ustedes lo conocen mucho y es como desmaquillante para retirar, pues obviamente el maquillaje, ¿no? Es súper bueno, te retira absolutamente todo, no irrita, no molesta, untas un poquito o te frotas un poquito, pasas un algodón o pasas una toallita y adiós, se fue todo el maquillaje. Si lo vas a usar como desmaquillante en los ojos, además de que estás desmaquillando con algo natural, le estás aportando a tus pestañas un extra para su crecimiento. 3. Es un excelente blanqueador dental. Si mezclamos la misma cantidad de aceite de coco con bicarbonato de sodio, hacemos una pasta homogénea, en las noches, ya cuando te cepillas los dientes antes de irte a la cama, te pasas esta mezcla por los dientes, enjuagas para quitar el exceso, no retires todo, sino que enjuagas para quitar el exceso, con el uso más o menos entre una semana y 10 días, vas a notar tus dientes súper blancos. 4. Es un excelente exfoliante, mis amores. Hay veces que recurrimos a productos muy costosos y podemos obtener excelentes resultados con algo muy económico. Para las niñas que son de piel grasa, pueden mezclar el aceite de coco con bicarbonato de sodio, hacen una pastita homogénea, exfolian en el rostro, dejan actuar más o menos de 10 a 15 minutos y retiran con agua tibia. Y para las muñequitas que son de piel seca, hacen la mezcla, pero en vez de bicarbonato de sodio, lo hacemos con granitos de café, mezclamos bien, exfoliamos, retiramos con agüita tibia y ¡boom! Excelente exfoliante natural, te lo puedes hacer en casa. 5. Es un excelente regenerador del cabello, aparte de que acelera su crecimiento y evita la caída del cabello. 6. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago una vez a la semana y aplico en todo el cabello. Hay chicas que lo recomiendan usar de medios a puntas, yo lo uso desde la raíz, absolutamente todo el cabello y lo dejo, por ejemplo, de un día lo hago en las noches y así duermo y al otro día me lavo el cabello bien con... bueno, ahí sí tengo que lavarme el cabello, le tengo que aplicar dos veces shampoo para retirar bien. O también lo puedes, si no quieres dejarlo toda la noche, lo puedes hacer mínimo dos horas, o sea, ¡boom! te lo aplicas en dos horas mientras haces algo, te vas al gimnasio, no sé, arreglas tu casa, qué sé yo, y luego te lo juagas. Acelera el crecimiento de una forma bárbara y ayuda mucho el cabello que está tratado con mucho químico, decoloraciones, lo regenera, pero así, súper, súper rápido. Seis, es un excelente eliminador de estrías, mis amores, las chicas que de pronto adelgazan y engordan o que, no sé, por naturaleza, porque así es la vida, sufren de estrías en el cuerpo o las mamás, futuras mamás en el embarazo suele reventarse mucho la pancita, aplíquense en las zonas donde tengan estrías, aceite de coco, frótense, déjenlo ahí, no lo enjuaguen, frótenlo y más o menos unos 10 días de uso van a notar una disminución bastante grande en sus estrías. Siete, es un excelente hidratante para los labios. Hay veces que, ya sea por el frío o por el calor, se nos revientan los labios, se nos salen cueritos, se nos despellejan. Aplican el uso continuo de los labiales, que son mates, también suelen maltratar los labios. Aplicas con el dedito un poquito de aceite de coco, puede ser en las noches y al otro día vas a amanecer con unos labios súper suaves y súper hermosos. Ocho, mis amores, el aceite de coco mezclado con azúcar es un excelente exfoliante para manos y para pies. No necesitamos pagar un montonón para ir a que nos arreglen los pies, las manos. Si tú lo puedes hacer en casa, mezclas un poquito de aceite de coco, le echas azúcar, mezclas, te haces así en las manitos, en los piecitos y vas a notar la diferencia de unas manos y unos pies supremamente suaves y hermosos a lucirse ahorita para la primavera que andamos mucho en sandalia. Nueve, mis amores, elimina el frizz así de rápido, en una poquitita cantidad. No te vayas a aplicar mucho porque si no entonces el cabello se te va a ver grasoso, pero aplicas un poquito en la yemita de los dedos, te pasas así donde de pronto tengas frizz o acá para que no se te levante el cabello y listo. Diez, mis amores, ayuda a blanquear las axilas. Mezclas con tu aceite de coco un poquito de limón, te haces como una sobadita de esta pastita, de este aceite y lo dejas actuar máximo uno o dos minutos, no lo dejes más, ¿ok? Y luego enjuagas. El uso continuo de estos dos productos combinados va a ayudar a que se blanqueen tus axilas. Ojo a esto, el sol, perdón, el limón expuesto al sol te puede manchar la piel. Así que yo recomiendo que hagas esto en las noches. Y listo, mis amores. Estos han sido solo 10 usos del aceite de coco de muchísimos otros usos que puedes encontrar. Recuerda que si quieres que te diga en qué puedes usar el aceite de coco para nuestra salud, adelgazar y todas esas cosas, dale like a este video que yo con muchísimo, muchísimo amor subo eso para que ustedes tengan una idea en qué más pueden usar su aceite de coco. Espero que les haya gustado, que me hayan ganado sus deditos arriba. Yo por lo pronto les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!